¡No vas a empanar, ¿no? ¡Ali, me subo! ¡Tienes un minuto! ¡Ojo! ¡Uy! Se nos cae una chica, madre mía ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! ¡Es que aquí hay un hueco! ¡Gorda! ¡Gorda! ¡Tranquilo! ¡Digas una gorda! ¡Digas una gorda! ¡Ey! 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 ¡Digas una gorda! ¡Salvo de este lado! ¡Digas una gorda! ¡Una gorda! ¡Una gorda! ¡Gorda! 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 ¿Quiere un aplauso para ella? ¡Gorda! ¡Gorda! ¿Cómo te llamas? ¡Gorda! ¿Cómo te llamas?